La 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 bebé, la 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 Marrota, no te he perdido Un amor, panita, que no puedo olvidar Manila, con las alas doradas Yo pensaba rey, y hoy me pongo a llorar Me cegué, la arranqué de mi vida Pero yo, la volviera a besar A besar, panita, con las alas doradas Yo pensaba rey, y hoy me pongo a llorar Por tener la vida, he perdido un amor Ay, por tu culpa, por tu culpa he perdido He perdido un amor Por tener la vida, he perdido un amor Yo pensaba rey, y hoy me pongo a llorar How the hell you mean, y hoy me pongo a llorar Yo pensaba rey, y hoy me pongo a llorar Ya pensaba rey, y hoy me pongo a llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!